Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal, mi nombre es Agrario, gracias por estar aquí. Si eres nueva o nuevo en mi canal, te doy la bienvenida, y el día de hoy te traigo un nuevo interactivo de tarot para que puedas conocer quién es esa persona que está pensando en ti y qué está pensando. Como ves, tienes tres opciones en la pantalla, tómate todo el tiempo que necesites para escoger aquella opción con la que te sientas más identificada o más identificado, y cuando ya sepas cuál es la opción que quieres escuchar, abajo en la descripción del vídeo y también en la sección de comentarios, ya te he dejado los enlaces directos para que puedas saltar a la opción que escogiste. Recuerda que esto es un interactivo de tarot y no es una consulta personalizada, así que si alguno de los mensajes no resuena para ti o no aplica con tu situación, mi recomendación es que dejes pasar esos mensajes porque probablemente están destinados a otras personas que también están viendo este vídeo. Si quieres hacer una consulta personalizada conmigo o quieres conocer cuáles fueron los mazos de tarot que utilicé en este interactivo, ya tienes toda la información incluida en la descripción del vídeo. Y si ya estás lista o listo para conocer cuáles son tus mensajes, puedes escoger una opción y vamos a comenzar. Hola opción número 1, si escogiste esta opción te doy la bienvenida a tu lectura, vamos a ver cuáles son los mensajes que quieren transmitirte tus guías el día de hoy acerca de quién es esta persona que está pensando en ti, puede que haya pensado en ti el día de hoy o en los últimos días o en las últimas semanas o el momento en el que estás viendo este vídeo y que está pensando. Así que vamos a comenzar con los mensajes. Primero vamos a comenzar con el número 15, es posible que algunos de ustedes estén viendo el número 15 constantemente, puede ser que miren el reloj y son las 15.15 o puede ser que esta persona haya nacido un día 15, un día 1 o un día 5. O puede ser que se hayan conocido en el mes de enero o en el mes de mayo, así que toma en cuenta esos números porque pueden guardar información relevante para ustedes dos, como dije, fechas de nacimiento o meses en el año, cuando se conocieron o si no están en contacto cuando se dejaron de hablar, ese tipo de cosas. Tenemos la carta del espíritu de la vaca, los milagros son ilimitados. La vaca en algunas culturas es un símbolo de abundancia, así que siento opción número 1 que esto es una persona que tiene mucho para ofrecer o sientes que tiene mucho para ofrecer. Puede ser que sea una persona que reúne todas las características de lo que buscas en una conexión emocional o sentimental con alguien. Puede ser generosidad, una persona con bonitos sentimientos, también una persona muy empática y también intelectualmente interesante, buen sentido del humor o una linda personalidad. ¿Hay algo con las flores? Quizás a algunos de ustedes esta persona les ha regalado flores o ustedes le han regalado flores a esta persona o a esta persona le gustan las flores, se viste de flores, ese tipo de cosas. Vamos a ver qué más. Primero vamos a ver la energía de esta persona. El colibrí. El búfalo, el ruiseñor, el tiburón. También tenemos la energía de la mariposa y tenemos la energía del elefante. Puede ser que esta persona sea un signo de aire o un signo de agua. Los signos de aire son acuario, libra, géminis y los signos de agua son cáncer, piscis y escorpio. Opción número uno. Esta persona es alguien que ha cambiado muchísimo. Puede ser que tengas tiempo conociendo a esta persona y hayas visto una evolución, un cambio drástico en esta persona, en su personalidad o en su forma de ser. ¿Hay algo de estar en la energía o en la presencia a esta persona que te gusta mucho? Con la energía del colibrí siento que puede ser una persona muy dulce, pero que además cuando pasas tiempo con esta persona tiene esta característica de cuando pasas un buen momento con alguien y se te olvidan tus problemas o el mundo, como que disfrutas el momento presente junto a esa persona. La energía del búfalo también me estaría indicando que esta persona ha pasado por momentos muy difíciles en su vida y quizás ha tenido que cambiar, ya sea que el cambio sea físico o de repente es una persona que tenía solía verse de una manera en el pasado y pasó por una transformación debido a sentirse no tan bien con su cuerpo o querer trabajar y mejorar su autoestima y ahora ha tenido una transformación radical. También tenemos la energía del ruseñor. Esta persona puede que tenga un estilo musical similar al tuyo o le guste mucho la música. Puede ser que cante o que produzca música o que le encante ir a conciertos o puede ser una persona que también tenga un tono de voz muy dulce o un acento o algo con su voz que te gusta muchísimo, te gusta mucho escuchar la voz de esta persona. Y la energía del tiburón es la energía de cuando... Me parece interesante porque en este oráculo el tiburón representa algo que no estamos reconociendo de nosotros pero que está ahí y que muchas veces suprimimos y que si no tenemos cuidado pues nos puede pillar desprevenidos. Y esto puede referirse a cualquier emoción porque obviamente el tiburón es un animal del elemento agua que rige las emociones. Entonces esto puede indicarme que de repente te sorprende sentirte de una manera determinada hacia esta persona pero hasta cierto punto te pide desprevenido como cuando no te das cuenta que te atrae a alguien o que te gusta a alguien o que sientes cosas por alguien hasta que quizás ya esta persona no está en tu vida o no están en contacto o pasó algo entre ustedes dos que no fue tan positivo, ese tipo de cosas. Vamos a ver cuál es la situación actual que tienes con esta persona para la opción número uno. ¿Cuál es la situación actual que tienes con esta persona para que puedas saber quién es? El nueve de copas, la justicia, el cuatro de espadas, el colado, el colado, ok, no está pasando nada entre estos dos, el garro, tenemos la energía de la sota de bastos en el fondo del mazo, signos astrológicos, cáncer, piscis, libra, además de los signos que ya mencioné antes. Ok, opción número uno. Los guías me están diciendo que muchos de ustedes no están en contacto con esta persona en estos momentos. Siento que esta persona es alguien que tiene muchos admiradores o admiradoras, ok, es una persona que llama mucho la atención, puede ser una persona que sea físicamente atractiva, pero hay algo entre ustedes dos que no están en contacto. Con el cuatro de espadas y la energía del colgado, quizás tienen tiempo sin verse, tiempo sin hablar o que no haya movimiento en la conexión entre ustedes dos. Yo siento que esta es una persona que te gustaría volver a ver con la energía del carro, te gustaría que las cosas avanzaran. No siento que te guste necesariamente que esta persona y tú no estén en contacto, pero puede ser que hayan, sabes, interferencias de otras personas, o esta persona ahora mismo no esté buscando una relación con la energía de nueve copas, muchas veces representa la energía de alguien que quiere estar soltera o soltera y explorar sus opciones y no está buscando nada serio en estos momentos. Para algunos de ustedes incluso esta persona se los ha dicho, como que no busca nada serio, o sea, simplemente busca tener amistades y vivir su vida y como descubrir quién es y qué es lo que quiere. Esta persona está en una energía más de explorar la vida y quizás de viajar y de conocer, quizás esta persona sea menor que tú, para algunos de ustedes. Y veo la energía de la reina de espadas que me estaría indicando que quizás muchos de ustedes quizás cortaron contacto con esta persona por esa razón, porque se dieron cuenta de que esta persona y tú estaban en situaciones diferentes o etapas diferentes de sus vidas o querían cosas diferentes y no era compatible lo que tú querías versus lo que esta persona quería, ¿ok? Vamos a ver qué está pensando esta persona sobre ti o qué piensa cuando piensa en ti, opción número uno. 3 de copas, 4 de bastos, 3 de bastos, carro colgado, 4 de pentáculos y los enamorados, ok. Bueno, opción número uno. Yo siento que lo que piensa esta persona es que le gustaría volver a verte. Esta persona hasta cierto punto está a la expectativa de ver si recibes noticias de ti. Es como si a esta persona tú le dices para verse o para volver a hablar o para, ¿sabes? Sí, como volver a conectar, esta persona va a ir a verte o te va a decir para planificar algún tipo de salida o volver a verse. O sea, como que esta persona me transmite mucho la energía de que quizás muchos de ustedes le pidieron a esta persona vamos a cortar el contacto o mejor seamos solo amigos o por un tiempo no hablemos, ¿sabes? Quizás están en contacto cero algunos de ustedes. No me llega energía de que ustedes hayan tenido una relación. Puede ser que algunos de ustedes tengan historia, pero no siento que necesariamente haya sido una relación. Sí siento que esta persona no siente únicamente una amistad hacia ti, opción número uno. Porque me sale la energía de los enamorados. Pero siento que esta persona lo que está pensando cuando piensa en ti es que quiere volver a verte y quiere volver a pasar tiempo contigo con la energía del 3 de copas y la energía del 4 de bastos. Pero los guías me transmiten la energía de que esta persona está esperando que tú le des algún tipo de señal o que tú seas quien busque a esta persona, no que esta persona te va a buscar a ti. Es como que está pensando en ti y se acuerda de ti en los momentos que hayan pasado juntos, pero no te está buscando. Y creo que la razón por la que no te está buscando tiene que ver con lo que vimos al inicio de la tirada. Esa energía de que quizás esta persona y tú no querían las mismas cosas y quizás tú tomaste la decisión de alejarte de esta persona, cortar contacto con esta persona porque te diste cuenta de que no estaban caminando en la misma dirección o no estaban en la misma página en cuanto a lo que buscaban o en cuanto a lo que querían. Incluso aún sintiendo como atracción, ¿no? Pero esta persona estaba en una energía un poquito más de explorar, de vivir la vida, de vivir el momento y no realmente de buscar algo serio, ¿no? Sin embargo, esta persona lo que te quiere transmitir en estos momentos es que siente una conexión contigo, que tú le gustas mucho, que le atraes mucho, que quiere volver a verte, pero en cierta forma está respetando tu decisión de darte tu espacio y no buscarte si sabe que no te, no es, no. Porque no siento que esta persona te quiera hacer daño, opción número uno. Entonces no siento que esta persona quiera darte una falsa expectativa o prometerte cosas que después no pueda cumplir, pero es como si tú me dices para vernos, yo voy y te veo, ¿sabes? Dime cuándo y dónde y nos vemos. Porque a esta persona le sigues gustando y sigue pensando en ti por esa razón, porque sigues sintiendo una conexión contigo y le sigues atrayendo, le sigues gustando, a pesar de que igual no quieran las mismas cosas. Además, esta persona, los guías me dicen que se siente un poquito sola sin ti, ¿no? No sé si es que ustedes tenían comunicación constantemente o habían construido una bonita amistad, además de que quizás había algo más que una amistad, ¿no? Pero me llega esa energía de que sientes tu ausencia en su vida y esta persona sigue muy pendiente de ti. Puede que no te lo esté diciendo, puede que te esté espiando a través de tus redes sociales. Los guías también me dicen que esta persona todavía sigue sintiendo una atracción muy fuerte por ti, pero eso es como si estuvieses esperando que si quieres volver a hablar o si quieres volver a tener contacto con él o con ella, que seas tú quien le diga algo para que esta persona se acerque. Yo te diría lo siguiente, opción número uno. Te diría lo siguiente, opción número uno. Bueno, no. Me voy a ahorrar mi comentario. Me voy a ahorrar mi comentario y le voy a pedir a los guías una recomendación en esta situación porque como sí vi que, o sea, veo que el caso de esta situación o de esta opción es que hay dos personas que se atraen, dos personas que se gustan, que piensan la una en la otra, pero puede que quieran cosas diferentes en estos momentos. Entonces eso puede ser difícil para alguno de los dos o los dos. Los guías me dicen que es un tema de que las circunstancias no son, ¿cómo lo digo? Como si hay cosas que están fuera del control de ambos que están interfiriendo en la energía de esta conexión. Entonces, ¿a qué me refiero con que hay cosas que están fuera del control de ambos? Es como cuando conoces a alguien pero no es un buen momento para iniciar algo. Quizás porque estás pasando por una situación difícil o quizás porque justo en ese momento las circunstancias no son favorables. Como por ejemplo, que uno de los dos haya terminado una relación recientemente. Entonces, y fue una relación a largo plazo. Entonces, imagínate que uno de los dos termina una relación hace relativamente poco tiempo y no quiere salir inmediatamente a iniciar otra relación con otra persona porque tiene que tener ese tiempo y ese espacio de sanar lo que ya pasó con esa persona con la cual se terminó la relación. Y le puedes gustar y puedes sentir algo por ti y puedes sentir mucha química contigo, pero eso no quita que esa persona necesita espacio para desconectar y vivir su vida y enfocarse en sí misma, ¿entiendes? Entonces, por eso los guías me están diciendo que es un tema de... En esta situación influyen mucho las circunstancias en estos momentos porque las circunstancias no fuera del control de ambos están interfiriendo en lo que pasa entre ustedes dos. Tenemos el 5 de espadas. Tenemos la energía de la justicia, tenemos la energía de la muerte. Tenemos la energía del 7 de bastos y tenemos la energía de la sacerdotisa. Sí, de nuevo, o sea, los guías me están diciendo que escuchas tu intuición, opción número uno. En cuanto a... O sea, tu intuición está en lo correcto en la decisión que hayas tomado. Si tú tomaste la decisión de darte un espacio, un tiempo de esta persona, creo que es lo mejor que pudiste hacer. Porque sí que es cierto con la energía del 5 de espadas que puede que esta persona no te estaba generando completamente confianza. Porque incluso si tú sentías que había una atracción y química en común, puede que esta persona, como no estaba buscando lo mismo que tú, quizás estaba actuando en formas que tú sentías que no eran correctas o que tú sentías que no te generaban confianza. Como por ejemplo, cuando una persona que te gusta de repente se tarda horas o días en responder tu mensaje y te hace sentir que no está tan pendiente de ti. Entonces en esos casos, lo mejor que uno puede hacer realmente es dejar a la persona tranquila y que se organice y que entienda qué es lo que quiere y qué es lo que busca. Y también ahí tenemos que tener nosotros la responsabilidad con nuestro corazón y con nuestros sentimientos de ver cuándo una persona no está lista y en lugar de forzar que esa persona esté lista, darle su espacio y enfocarnos nosotros en otras cosas. Porque presionar a una persona para que esté con nosotros nunca tiene buenos resultados. Yo creo que muchos de ustedes ya saben eso y tampoco es lo que buscan y tampoco es lo que quieren. Sí siento que puede haber una posibilidad de una reconexión o de un renacimiento en esta conexión, pero siento que tú vas a tener la última palabra, opción número uno, porque al final lo que veo aquí es que tú quieres algo, tú quieres una persona que busque las mismas cosas que quieres tú y no quieres estar con alguien que tengas que empujar o que tengas que obligar o que tengas que forzar, es como no estás, no es para nada lo que estás buscando. Y yo siento que esto también habla de mucha madurez de tu parte, opción número uno, porque es como si tú solo quieres buscar una persona que esté buscando lo mismo que tú y esto no te afecta en cuanto a tu percepción, o sea, de ti misma o de ti mismo, o sea, no te hace sentir menos. Es como si esta persona en estos momentos no está lista, no define tu valor. Y es como que tú tampoco quieres algo que, con la energía de la justicia, quieres algo que sea equilibrado y quieres algo que sea verdadero, no quieres algo que sea temporal o efímero o superficial, quieres algo que sea que te pueda dar estabilidad y que te pueda dar tranquilidad y paz mental. Entonces siento que puede que exista la posibilidad de una reconexión en el futuro entre estas dos, pero va a depender de si tú abres esa ventana o esa puerta de oportunidad. Porque para algunos de ustedes lo que veo también es el siguiente escenario. Aunque yo vi la energía de que esta persona está más bien esperando que tú tengas la iniciativa y que seas tú quien busque tener un nuevo contacto para que esta persona y tú puedan volver a verse, puedan volver a hablar. Puede que algunos de ustedes estén en la situación de que sea esta persona quien los busque, ¿ok? Entonces tú vas a tener que tomar la decisión si dejas a esta persona entrar o no dejas a esta persona entrar, pero sí te recomendaría que te tomes el tiempo de ver si esta persona realmente está buscando lo mismo que tú o te dice que está buscando lo mismo que tú solo porque te echa de menos y quiere volver a verte. Porque el mensaje que te están dando es de escucha tu intuición, porque tu intuición está muy acertada en cuanto a esta conexión, en cuanto a esta persona, en cuanto a lo que te puedo ofrecer y en cuanto a lo que puede pasar si le das una oportunidad sabiendo que esta persona no está lícita, ¿ok? Entonces, bueno, opción número uno. Si ya sabes quién es esta persona, me encantaría que me lo dejaras en la sección de comentarios. A mí me encanta leer cada vez que mis interactivos resonan con cada uno de ustedes. También me puedes dejar un like en este video, ya que esto me ayuda mucho con el crecimiento del canal y yo lo agradezco muchísimo. Y si eres nueva o nuevo a mi canal, te invito a que te suscribas y que actives la campana de notificaciones para que te llegue un mensaje cada vez que suba un nuevo video a mi canal. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo el día de hoy y espero verte muy pronto en un próximo video. Bye. Hola, opción número dos. Si escogiste esta opción, te doy la bienvenida a tu lectura. Vamos a ver cuáles son los mensajes que quieren transmitirte tus guías el día de hoy acerca de quién es esta persona que está pensando en ti. Puede ser que haya estado pensando en ti el día de hoy que estás viendo este video, independientemente de cuándo sea. También puede ser que haya estado pensando en ti en los últimos días o en las últimas semanas. Así que vamos a comenzar con los mensajes. Tenemos por aquí la carta del espíritu del perro, se fiel a lo que amas, con el número 19. Para algunos de ustedes el número 19 es importante. Puede ser que esta persona haya nacido en el día 19 o se hayan conocido en un día 19 o tú tengas el 19 como fecha de nacimiento. También puede ser el número 1 o el número 9. O sea, en enero o en septiembre se hayan conocido o haya nacido alguno de los dos. Opción número 2. El espíritu del perro, se fiel a lo que amas. Para algunos de ustedes esta persona es como una buena amiga o un buen amigo que con el espíritu del perro. Pero también los guías me están mostrando el mensaje de se fiel a lo que amas. Entonces siento que esta persona es alguien que siente algo muy fuerte por ti. Para algunos de ustedes si han tenido una conexión en el pasado con esta persona es alguien que todavía siente amor por ustedes. Independientemente de las circunstancias que tengan en estos momentos es alguien que te ama mucho y que siento que no dejará de amarte. Vamos a ver qué más me dicen los guías sobre la energía de esta persona. Opción número 2. Tenemos la energía del caballo. ¿Quién es esta persona para la opción número 2? El pez. La gacela. Tenemos la energía de la ostra y tenemos la energía del ciervo. Ok. Opción número 2. Los guías me están describiendo la energía de una persona un poquito reservada con la energía de la ostra. Es difícil llegar a conocer a esta persona o que no es que sea difícil llegar a conocerla, pero no se abre con todo el mundo. Entonces siento que es una persona para la cual sus amistades son muy importantes. Y quizás tiene un círculo de amistades bastante estrecho porque esta persona siento que tiene mucha empatía con la energía del ciervo. Entonces es una persona que tiende a no abrirse con todo el mundo porque es una persona muy sensible. Entonces no quiere abrirse con las personas equivocadas y que de repente estas personas se aprovechen del lado bueno que tiene esta persona. Porque siento que este es el tipo de persona que cuando siente cariño por ti, afecto por ti, es el tipo de persona que haría cualquier cosa para ayudarte, para estar allí para ti. O sea, es una persona con la que realmente puedes contar y es una persona muy estable y es una persona muy... Como muy buena persona es lo que me está llegando en la energía. También tenemos la energía del caballo, la gacela, siento que esta persona es alguien que le gusta la aventura, le gusta explorar, le gustan los viajes. Es una persona también muy apasionada, puede ser del signo sagitario, también puede ser de un signo de agua, cáncer, piscis o escorpio. Y es una persona que tiene muy buen gusto en cuanto a quizás su apariencia, o sea, se viste muy bien o es una persona muy educada, también con la energía de la gacela. También puede ser una persona que pone mucho cuidado y atención al detalle en su apariencia, en cómo se viste, en todo, cómo se maquilla, si es una chica, su cabello, su perfume. O sea, como que es una persona... Y no solo esto, sino que también lo traslada a su trabajo. O sea, puede ser que es una persona que pone mucha atención a su cuenta de Instagram, o sea, tratar de dar una imagen de elegancia o de diseño, algo que sea estéticamente agradable. Independientemente de que sea una chica o un chico. Con la energía del pez, sí siento que a veces esta persona es impredecible, sobre todo en la parte emocional. Es una persona que puede ser cambiante. Un día parece que se siente de una manera, otro día parece que se siente de otra manera. Y puede que esto te haga sentir que te cuesta leer qué realmente quiere esta persona contigo o qué siente por ti. Vamos a ver qué otras características tiene esta persona o cómo describen los guías a esta persona con la energía de las cartas de tarot. Tenemos la energía del 4 de espadas. El 3 de copas. La sota de bastos. El 7 de espadas. La reina de espadas. Tenemos la energía del 6 de bastos y tenemos la energía del juicio. Opción número 2. Los guías me están diciendo que tú y esta persona no están en contacto en estos momentos. Puede que esta persona haya sido alguien con quien, aunque no me están mostrando conexiones románticas en esta opción, porque me están mostrando energía del 3 de copas que representaría más bien como amiguitades, también con la energía de la sota de bastos, como una persona. Y sobre todo eso lo vimos al inicio de la tirada, como esa energía del perro que es como el mejor amigo del hombre. Ahora, también la carta del perro muchas veces tiene otro significado, que es como cuando los guías dicen que una persona es, sabes, un poquito deshonesta, ¿no? Y que muchas veces asociamos esa energía, o al menos en Latinoamérica le decimos perros a las personas que de repente no tienen buenas intenciones y que no son transparentes y que de repente están jugando con los sentimientos o las emociones de los demás. Entonces siento que para algunos de ustedes incluso puede ser este el escenario, porque me sale el 7 de espadas, que es una de las cartas más deshonestas del tarot, y veo energía aquí de que muchos de ustedes no están en contacto. Y no solo eso, sino que veo energía de que algunos de ustedes quizás toman la decisión de cortar contacto con esta persona y dejar a esta persona atrás, a pesar de que no querían hacerlo. Y con la energía del 4 de espadas, siento que algunos de ustedes quizás están sanando de esta conexión por quizás alguna situación difícil que atravesaron con esta persona. Tenemos la energía del juicio en el fondo del mazo, que representa esa energía de liberación, de dejar algo atrás, de soltar algo. Interesante. Alguna descripción, una última descripción para que las personas de la opción número 2 sepan exactamente quién es esta persona, por favor. Tenemos la energía del 4 de bastos, tenemos la energía del loco, tenemos la energía del 2 de copas y tenemos la energía de la luna. Ok, ahora sí. Y el 9 de copas, sí. Opción número 2, para la mayoría de las personas que escogieron esta opción, esto es una persona con la cual tuviste algún tipo de conexión, la conexión es del tipo sentimental, no tanto amistades, aunque para algunos de ustedes también. Puede ser que hayan dejado a una amistad atrás, porque esta amistad no fue honesta con ustedes o no tenía las mejores intenciones. Ok, así que veo como esas dos posibilidades para las personas que escogieron esta opción. Y los guías lo que me están diciendo es que para muchos de ustedes es alguien con quien quizás tuvieron una relación con el 2 de copas y el 4 de bastos, pero también sabes como que las cosas entre ustedes dos no eran completamente transparentes con la energía de la luna. Tú podías sentir muchas veces que esta persona no te decía completamente cómo se sentía o no era completamente abierto o abierta contigo en la parte sentimental, como que tenías que estar adivinando cómo esta persona se sentía o tenías que estar adivinando las intenciones de esta persona y quizás incluso tu intuición te haya estado diciendo como que hay algo que no te termina de encajar en cómo esta persona es y cómo te trata, o sea, o lo que dice y lo que te trata, como si hubiese algún tipo de discrepancia entre sus acciones y sus palabras, como si te dice que se siente de una manera pero de repente actúa de otra forma completamente diferente, como por ejemplo, sabes, personas que te dicen que eres muy importante para ellos y que sienten algo muy fuerte por ti pero de repente se tardan horas o días en responderte mensajes, te dejan en visto varios días, ese tipo de cosas que tú dices, bueno, pero no entiendo si te sientes así de esa manera por mí porque a veces sabes, siento que desconectas y conectas y con la energía de nueve de copas también siento que es una persona que capta mucho la atención de otras personas en su entorno, puede ser una persona atractiva porque veo que esta persona tiene muchas personas interesadas en él o en ella así que quizás eso fue un factor que interfirió en esta conexión, el hecho de que esta persona tenía otras opciones y esto puede haber interferido de alguna manera en la conexión entre ustedes dos y causar comportamientos que no eran completamente correctos y que quizás llevaron al desenlace de que esta conexión se terminara, al menos de tu parte, opción número dos vamos a ver por qué esta persona qué está pensada esta persona sobre ti si ya sabes quién es esta persona si esos mensajes no te suenan con nadie no sabes quién es esa persona opción número dos mi recomendación es que escojas cualquiera de las otras opciones que están disponibles en este video porque si esa parte no resonó contigo es posible que esta no sea la opción para ti qué piensa esta persona sobre ti para la opción número dos qué está pensando el mundo wow el diez de espadas la sacerdotisa la sota de pentáculos el dos de copas tenemos energía de la sota de bastos y tenemos energía del juicio ok qué fuerte este mensaje opción número opción número dos a ver los guías lo que me están diciendo es lo siguiente esta persona piensa en ti porque muchas veces se acuerda de los momentos que vivió contigo y yo siento que a pesar de cualquiera que haya sido la razón de que esta conexión se disolviera opción número dos el mensaje que me están transmitiendo me están transmitiendo dos mensajes muy fuertes el primero es sé fiel a lo que amas ok siento que esta persona todavía siente cosas por ti sobre todo con esa energía del dos de copas pero además siento que esta persona muchas veces te vienes a su mente porque recuerda los momentos que vivieron juntos porque siento que vivieron cosas muy bonitas ustedes dos y quizás esta parte ha sido difícil de reemplazar o de olvidar al menos para esta persona que está pensando en ti ahora también esta persona me está transmitiendo una energía de que él o ella sienten que esta conexión entre ustedes dos se terminó o sea esta persona realmente no la veo pensando en el como en un futuro entre ustedes dos o en recuperarte o en intentar salvar las cosas contigo o mejorar la situación o pedirte disculpas esta lo que me está transmitiendo la energía de esta persona es que esta persona siente que tú ya le cerraste la puerta a esta persona no sé que te haya hecho porque vi esa energía de deshonestidad en la en la primera tirada así que quizás sientas tú sientas opción número dos que esta persona no fue sincera contigo que te mintió incluso algunos de ustedes sientan que esta persona jugó con ustedes ese tipo de energía ¿no? y siento que esta persona piensa en ti porque se acuerda de los momentos que vivió contigo y también porque tiene tiempo sin saber nada de ti ¿ok? yo siento que esta persona realmente no no se implicó mucho en esta conexión opción número dos es lo que me están mostrando los guías con la energía de la sota de pentáculos y la energía de la sota de bastos yo siento que esta persona quizás no no o no vio mucho futuro en esta conexión contigo y no te lo dijo o de repente si vio el potencial pero no estaba dispuesto a poner más esfuerzo del necesario para que las cosas entre ustedes dos se dieran entonces puede ser como cuando te atrae alguien te gusta alguien pero realmente no tienes intenciones de iniciar una relación con nadie en esos momentos o no tienes la intención de iniciar una relación con esa persona a pesar de que es alguien con quien sientes una conexión y es alguien que te atrae con la energía de la sacerdotisa siento que esta persona para algunos de ustedes ha estado teniendo sueños contigo y por eso también está pensando en ti pero más que todo me llega esa energía como de que se acuerda de los bonitos momentos que vivieron juntos de nuevo el mensaje que me llega opción número dos es que esta persona siente o piensa que esta conexión entre ustedes dos se terminó como que tú ya no quieres darle más oportunidades a esta persona no quieres volver a estar con esta persona y a pesar de que no quieres saber en muchos casos nada de él o de ella esta persona sigue teniendo un bonito concepto de ti y sigue teniéndote como sabes no voy a decir en un pedestal pero sigue sintiendo una conexión contigo y quizás algunos de ustedes se han estado preguntando si esta persona realmente estuvo jugando con ustedes desde el principio o si te imaginaste que existía algo entre ustedes dos y no existió nunca sino que esta persona te manipuló para que creyeras que había algo entre ustedes dos que realmente no existía yo siento que tus guías te trajeron te han traído a esta opción número dos para que yo te dé este mensaje y el mensaje es el siguiente esta persona si sintió una conexión contigo opción número dos y en algunos casos en muchos casos esta persona llegó a sentir no solo una conexión sino llegó a sentir sentimientos fuertes por ti con esta energía de ser fiel a lo que amas con el espíritu del perro pero también los guías me hablan de que hubo cierta inmadurez quizás de parte de esta persona de sus acciones y quizás de la forma como te trató o como gestionó esta conexión contigo y quizás por esa misma inmadurez llegó el colapso de la conexión entre ustedes dos quizás necesitabas escuchar ese mensaje para poder soltar definitivamente a esta persona o a esta conexión quizás necesitabas saber si fuiste ingenua o no o ingenuo en creer o sentir que esta persona realmente se había fijado en ti o que únicamente te manipuló o jugó contigo entonces quiero hacer hincapié en ese mensaje no esta persona sí sintió cosas por ti en muchos casos todavía siente cosas por ti todavía piensa en ti todavía se siente conectada o conectado a ti por si en algunos momentos llegas a sentir que de repente te acuerdas de él o de ella o tienes sueños con él o con ella si siento esa energía de que esta persona todavía eres muy especial para él o para ella y esta persona también ha pensado en escribirte mandarte un mensaje quizás ofrecerte algún tipo de disculpas para algunos de ustedes pero si no lo ha hecho es porque siente que tú no quieres saber nada de él o de ella y es posible que en algunos casos ustedes hayan bloqueado a esta persona entonces esos son los mensajes que me llegan para la opción número 2 espero que esta lectura haya resonado para ti y si ya sabes quién es esta persona me encantaría que me lo dejaras en la sección de comentarios a mí me encanta leer cada vez que mis interactivos resuena con cada uno de ustedes también me puedes dejar un like en este video ya que esto me ayuda mucho con el crecimiento del canal y yo lo agradezco muchísimo y si eres nueva o nuevo a mi canal te invito a que te suscribas y que actives la campana de notificaciones para que te llegue un mensaje cada vez que suba un nuevo video a mi canal muchísimas gracias por estar aquí conmigo el día de hoy y espero verte muy pronto en un próximo video bye o la opción número 3 si escogiste esta opción te doy la bienvenida a tu lectura vamos a ver cuáles son los mensajes que quieren transmitirte tus guías el día de hoy acerca de quién es esta persona que ha estado pensando en ti puede ser el día de hoy o en los últimos días o en las últimas semanas y qué está pensando sobre ti exactamente así que vamos a comenzar con los mensajes primero vamos a comenzar con el número 41 puede que algunos de ustedes estén viendo este número constantemente o de repente esta persona tiene 41 años para algunos de ustedes no para todos obviamente o el número 4 o el número 1 son relevantes ya sea porque estén viendo mucho el número 4 el número 444 o el 44 o el número 111 tenemos por aquí el espíritu del ruiseñor el amor siempre se mantiene cerca de nosotros qué lindo este mensaje ok opción número 3 me está llegando la energía de alguien que siente una conexión muy especial contigo y es una persona eres muy importante para la vida de esta persona hay un tema con la música no sé si esta persona es músico o toca algún instrumento musical o canta pero hay un tema con la música también puede ser que tengan gustos similares en cuanto a música les gusta el mismo tipo de música o puede ser que esta persona te manda canciones o te ha dedicado canciones como que la comunicación entre ustedes dos puede ser a través de música también para algunos de ustedes me llega el mensaje de que han estado recibiendo sincronicidades con canciones desde que conocieron a esta persona no sé exactamente qué canciones puede ser opción número 3 me lo puedes dejar en la sección de comentarios cuáles canciones son pero puede ser que de repente empieces a escuchar una canción por todas partes o sea a donde quiera que vayas puede que te subas un Uber puede que entres a un supermercado y estás sonando esta canción o puede que de repente yo que sé alguien pase al lado tuyo y tiene yo que sé música en altavoz puesta y está sonando justo esta canción entonces como sincronicidades pero con canciones entonces si hay una persona que te viene a la mente cuando suena esta canción opción número 3 esa es la persona que está pensando en ti vamos a ver qué otras características tiene esta persona que está pensando en ti para la opción número 3 y estas son características de su energía para la opción número 3 tenemos la energía de el no sé por qué no me sorprende el el mapache el dragón la mantarraya la gacela al hombre es de tierra energía del unicornio ok opción número ay qué curioso me salió el ruiseñor también en este mazo o sea a ver sí el ruiseñor dos veces ok la voz también puede ser que te guste el tono de voz de esta persona te relaja o tiene un acento que te gusta ok o tiene una voz muy dulce opción número 3 esta persona me gusta mucho su energía es una persona con mucha inteligencia una persona con mucho poder personal y es una persona muy fuerte opción número 3 es una persona muy intuitiva y con mucho poder personal muy talentosa muy artística una persona muy elegante también con la energía de la gacela me da la sensación de que no conoces profundamente a esta persona para algunos de ustedes o sea quizás algunos de ustedes han tenido una conexión con esta persona en su pasado no todos porque los guías me están mostrando la energía del aprendiz y casi siempre es una metáfora de que ustedes dos no se conocen muy bien o de repente se conocen de algún lugar como por ejemplo de su trabajo pero no tienen una relación profundamente personal y sin embargo hay cosas que esta persona de repente tiene como características muy fijas una persona muy artística de nuevo me llega mucha energía de amante de la música pero también tenemos la energía de el unicornio entonces el unicornio es una metáfora de alguien muy único pero cada uno de nosotros tenemos como una definición distinta de lo que es el unicornio yo te lo voy a explicar a mi manera el unicornio es la energía de alguien que no encuentras todos los días y es una persona muy especial y que se diferencia del resto de las personas que conoces y muchas veces la razón por la cual se diferencia es porque tiene una combinación específica de características que quizás tú buscas en una conexión con alguien con quien quisieras formar un futuro en una relación pero también puede estar hablando de que es una persona única porque tiene una combinación de talentos y características que son raras de encontrar entonces por ejemplo personas que son de diferentes países al país en el que naciste puede ser energía de unicornio porque es una energía de alguien que no es de ese lugar en donde está pero también la energía del unicornio suponiendo que sea un interés romántico puede ser una persona que combina ciertas características o atributos que buscarías en una relación como por ejemplo una persona que te atraiga física emocionalmente intelectualmente una persona empática una persona leal honesta sincera con buenos sentimientos quizás en algunos casos una persona creativa o aventurera o dinámica lo que sea también es una persona que cuida mucho su apariencia con la energía de la gacela y no solo cuida de su apariencia sino sus palabras su forma de comunicarse cómo se viste su trabajo incluso la calidad de su trabajo también pone esfuerzo en que todo sea armonioso y estético y tiene como una esta característica de atender al detalle para fijarse muy bien que todo esté correcto y todo esté en orden una persona muy preocupada por yo siento que su trabajo tiene que ver con algo artístico y es algo que se nota que se pone le pone mucho esfuerzo o empeño a todo lo que hace porque hasta el mínimo detalle está perfectamente calculado dragón una persona muy intuitiva una persona que puede leer a los demás es difícil mentirle a esta persona porque es alguien que ve más allá de las máscaras y siento que por todas estas características quizás es alguien que es un unicornio no es difícil de encontrar vamos a ver qué está pasando entre ustedes dos para que te dé más claridad sobre quién puede ser esta persona qué está pasando entre ustedes dos el siete de espadas el seis de bastos el rey de bastos la sota de bastos el caballero de espadas el cinco de espadas signos de fuego y signos de aire sagitario aries y leo acuario libra y géminis puede que esta persona sea de algunos de estos signos qué está pasando entre ustedes dos a ver la situación no es fantástica y genial en estos momentos a ver los guías me muestran energía de que esta persona y tú quizás sienten admiración mutua con energía del seis de bastos o puede que puede que tú sientas admiración por esta persona siento que ambos están muy pendientes de la vida del otro con energía del rey de bastos pero no necesariamente siento que esté pasando nada entre ustedes dos en estos momentos como si incluso puede ser que algunos de ustedes no estén en contacto con la energía del siete de espadas y la energía del caballero de espadas hay mucha energía de evasión aquí opción número tres no sé exactamente por qué pero hay como esta energía de evadir o de huir y por qué primero vamos a crear el siete de espadas y luego el caballero de espadas el cuatro de bastos y la sacerdotisa ok y en el fondo el más de cuatro de espadas de nuevo confirmando que muchos de ustedes no están en contacto en estos momentos ok opción número tres me llega la energía de que esta persona te evade o evade verte porque no puede disimular algo cuando está frente a ti ok y no quiere que te des cuenta de algo que le pasa contigo o algo que está pasando en su vida qué es esto que está guardando qué es qué es esto que no quiere que se dé cuenta bueno han salido dos cartas el tres de espadas la fuerza y el cuatro de pentáculos esta persona está intentando controlar sus emociones opción número tres hacia ti y no revelarte cómo se siente verdaderamente hacia ti con la energía del tres de espadas es posible que esta persona sienta que los sentimientos entre ustedes dos no son correspondidos y es que esta persona es un interés romántico pero de repente esta persona no te ha dado ninguna señal ninguna razón para que creas que esta persona gusta de ti incluso puede ser que sea alguien que a ti te gusta pero esta persona no sabe si tú sientes lo mismo o no o sea como que no se te nota que esta persona te gusta y esta persona no sabe si si te corresponde o no porque yo siento mucha energía de atracción con la energía del rey de Bastus pero esta persona como que si está escondiendo que está o pasando por un mal momento puede ser que esté sufriendo en cuanto algo que le haya pasado no sé si en esta conexión contigo o puede ser en otra situación otra circunstancia que se está atravesando en su vida puede ser problemas con su familia incluso como si esta persona estuviese pasando por un momento difícil y como que te va de porque no quiere que te des cuenta de lo que le está pasando opción número 3 que raro este mensaje creo que nunca había canalizado un mensaje así el 8 de Bastus tenemos energía del 2 de Bastus y energía del carro o sea esta persona quiere hablar contigo y quiere volver a verte siento que muchos de ustedes van a recibir comunicación a través de redes sociales con energía del mundo ¿qué le pasa a esta persona contigo? opción número 3 ¿qué le pasa a esta persona contigo? rey de oros reina de oros 9 de espadas 9 de oros puede que algunos de ustedes han estado viendo el número 999 también y en el fondo nos trae más energía del 6 de espadas ok de nuevo me sale la energía de no estar en contacto de estar alejados otra vez el elemento de la música sale a relucir opción número 3 tienes que prestar atención si has estado viendo o escuchando una misma canción constantemente no me refiero a la canción del verano ok no me refiero a canciones que son necesariamente populares porque por ejemplo cuando yo recibo sincronicidades con canciones no siempre son canciones actuales a veces son canciones que son muy muy viejas y por ejemplo te voy a dar un ejemplo para que entiendas o puedas diferenciar cuando una canción es una sincronicidad o es simplemente que es una canción popular y la estás escuchando por todas partes por esa razón yo me acuerdo que cuando he recibido canciones con mensajes para mí esa canción me persigue donde quiera que vaya y de repente es lo que te dije me subía a un Uber y justo en la radio estaba sonando esa canción o entraba a un supermercado y estaba sonando esa canción incluso llegó al extremo de que un día fui como a un evento de un concierto en una montaña al aire libre eso fue en un verano no este verano fue otro verano aquí también en España en Madrid y había como música en vivo y en esa y en ese evento una de las canciones que tocaron en la banda que estuvo allí fue justamente la canción que me perseguía en todas partes y de hecho me impactó muchísimo porque de nuevo no era una canción popular o del verano no era una canción actual era una canción muy muy vieja y me llamó la atención como que justo de sabes la sincronicidad de yo estar en ese lugar y que justo estén cantando esa canción que estaba escuchando también por todas partes entonces así puedes saber si una canción es una sincronicidad esta persona opción número tres te ve como un igual porque me sale la reina de oros y el rey de oros como si esta persona ve en ti a alguien con quien podría tener un futuro o podría construir una familia pero lo que no entiendo es la energía del nueve de espadas porque la energía del nueve de espadas es una energía de ansiedad y el nueve de oros es una energía como de independencia entonces puede ser que esta persona sienta ansiedad por el compromiso por una relación al futuro le dé ansiedad sabes quizás el tema de casarse tener una pareja y prefiere estar soltera soltera en estos momentos y siento que con esta energía que vimos aquí quiere que sigas en su vida y no te quiere perder pero también esta persona se controla mucho en la parte emocional en cuanto a ti honestamente opción número tres lo que siento con esta energía de esta persona es que esta persona puede estar teniendo problemas en su vida que no te está contando y no y trata de evadirte para que no te des cuenta o sea es una persona que deliberadamente intenta mantenerse cerrada o cerrado para que no sepas qué le está pasando puede que esté teniendo algunos problemas como dije de estabilidad o puede que esté teniendo algún tipo de problema en con su familia o con su trabajo no sé exactamente qué le está pasando pero me da la sensación de que esta persona no está pasando por un buen momento y es algo que no quiere que sepas porque siento que esta persona te admira y siento que esta persona quiere que lo veas como o sea yo lo que siento es lo siguiente siento que esta persona quiere que tengas un buen concepto de lo de ella y quiere que veas algún tipo de potencial entre ustedes dos pero puede que este potencial no lo pueda no te lo pueda dar en estos momentos entonces por eso también la ansiedad y por eso prefiere enfocarse en él o en ella mientras lo que es la tempestad que tenga en su vida pase y quiere pensar o creer que en el futuro las cosas pueden mejorar y podrán volver a hablar o verse ok ese es el mensaje que me está llegando para la opción número 3 opción número 3 esta parte del video está congelada por una razón y es que ya había terminado la lectura y de repente como que conecté uno de los mensajes que salió en las cartas y que por alguna razón no lo vi en el momento en el que estaba interpretando el mensaje pero como que terminé de grabar y me llegó cuando mostré y por eso estoy congelando justamente esta parte de la pantalla porque siento que para algunos de ustedes esta persona es alguien que siente algo por ti una atracción muy fuerte hacia ti y tú le llamas mucho la atención y siente una conexión incluso psíquica contigo o una conexión espiritual contigo pero es una persona que ahora mismo está en una relación con alguien más y siente que tiene que respetar y honrar esa relación y por eso te evade porque siente que no te puede ofrecer nada en estos momentos porque se tiene que dedicar a la persona con la cual ya está comprometida y es una persona que quiere pensar que quizás en el futuro algo pueda cambiar o algo pueda mejorar a pesar de que esta persona no está activamente tratando de cambiar su situación o sea no siento que esta persona esté activamente tratando de separarse de la persona con la que está sino que siento que sigue muy pendiente de ti porque como dije siente una atracción muy fuerte hacia ti pero siento que en estos momentos está honrando la conexión que ella tiene en su vida o a la persona con la que ya es su pareja en estos momentos y por eso siento que esta persona te evade o se aleja de ti no es algo que quisiera hacer pero es algo que está haciendo para respetarte tanto a ti como a su pareja y una de las formas como puedes saber también quién es esta persona además de estas características es que esta persona puede estar comunicándose a través de canciones puede ser que esté publicando en sus redes sociales letras de canciones y a través de esas canciones estaría expresándose expresando como se siente hacia ti pero para algunos de ellos también son músicos entonces también están quizás escribiendo o componiendo canciones para ti solo que no te lo están diciendo directamente para no ir respetar el compromiso que tienen actualmente perdona que no lo dijera antes en la lectura pero como dije fue literalmente dejar de grabar y justo me cayó el mensaje entonces bueno si esa parte también conecta contigo me lo puedes dejar en la sección de comentarios te mando un gran abrazo espero que esta lectura haya resonado para ti si ya sabes quién es esta persona me lo puedes dejar en la sección de comentarios a mí me encanta leer cada vez que mis interactivos resonan con cada uno de ustedes también me puedes dejar un like en este video ya que esto me ayuda mucho con el crecimiento del canal y yo lo agradezco muchísimo y si eres nueva o nuevo a mi canal te invito a que te suscribas y que actives la campana de notificaciones para que te llegue un mensaje cada vez que suba un nuevo video a mi canal muchísimas gracias por estar aquí conmigo el día de hoy y espero verte muy pronto en un próximo video bye un próximo video un próximo video